Por fin, por fin, después de un buen ratazo, pero más de media hora ya habrá ido buscando, acabo de dar con otro corrillo. Que son gotarrones, eh. Mirad. De pilloto a la tormenta. Parece ser que sí que estoy en lo cierto. Acabo de dar con otros bonitos ejemplares. Y al parecer, al parecer, en esta ubicación sí que parece que son mucho más tiernos. Me supongo que querréis verle, ¿no? Venid conmigo. Muy buenas, chicos y chicas. Bienvenidos a una nueva aventura de travesía rural. Uy, uy, uy. Una aventura que parece de momento lluviosa. Está comenzando a llover, está tronando bastante por ahí. Y mirad, hoy estamos, ahora os enseño el móvil, una aventura micológica. Estamos a lunes 12 de junio. Ya veis que son la 1 y 35. Como sabéis, no me gusta madrugar. Como siempre digo, que ya lo vais a tomar a cachondeo. Me he venido a este punto, a estos bonitos robledales. Me encuentro a, bueno, la altitud y en qué zona me encuentro. La voy a dejar aquí al final del vídeo. También es verdad que no sé si habrá vídeo. No sé si habrá material para sacar, para grabar hoy. La verdad que está empezando a llover bastante. Me voy a poner un chubasquero. Y bueno, de momento vamos a dar un bonito paseo por estos bonitos robledales. Así que nada, si no os queréis perder esta aventura y ver qué hay en el monte a 12 de junio del 2023, pues no os perdáis el vídeo. Así que nada, me voy a poner un chubasquero y vamos a darlo caña. Vamos a esperar un poquito, a ver si escampa un poco. Es una tormentita, pero bueno. El chubasquero ya le tengo puesto, ¿vale? El chubasquero de la pesca. Mi objetivo es encontrar algún cibarius hoy, ¿vale? Es una época muy propicia. Sobre estas fechas todos los años le suelo escoger, pero este año ha sido muy seco. Han comenzado las lluvias ahora, última hora. Entonces no sé si les habrá o no. Así que de momento no es que no me aguanto. Creo que me voy a poner la capucha y voy a tirar debajo de la lluvia. Tampoco es un gran cosa. Y de momento los robles, las hojas no están mojadas y no está tirando dentro de los árboles. Así que yo creo que no me espero. Así que venga, vamos a dar caña a este monte y vamos a ver si conseguimos algo. ¿Para qué os voy a engañar si vengo aquí al corro derecho, donde todos los años me suele dar alguno? A ver, por aquí. Mirad. Estoy viendo el primero. A ver, aquí. No. Estoy viendo el primero, chavales. Qué ilusión. Los primeros cibarios, aquí están. Como siempre, en el mismo corro de todos los años. Los primeros cibarios de 2023, chavales. Aquí les tenemos. Qué ilusión, macho. Mira. Aquí hay otro. Están grandecitos. No son primordios, eh. O sea que estos brotes ya tienen unos días. Tenía que haber venido antes. Me cago en la mar. Mirad ahí. Mira. Buen brote, eh. Bueno, nada, chicos. Vamos a cortarlas, a ver en qué estado se encuentra. Oh. Oigad. Están un poco hasta húmedos, eh. De estos días. Oh. Qué buenos, macho. Me encanta esta seta, eh. Me encanta esta seta. Venía derecho al corro y, efectivamente, les ha vuelto a dar como todos los años. Y bueno, vamos a dejar eso ya. Sí, sí, pero son grandes, eh. Estos cibarios llevan tiempo. Han salido hace días ya. De hecho, este se está dejando un poco y todo. Fijaros qué pedazos de cibarios. Aquí tenemos más. Bueno. Alguno. Pruebo. Venía buscando también algún boletus. Ay, qué bueno. Qué buenos, hijos. Fijaros qué tocho. Sigue lloviendo, como podéis ver. Vamos a tapar los micelios. ¿Ves? ¿Qué quiere decir? Que recolectamos bien las setas y al año siguiente sigue habiéndolas. ¿Vale? Vamos a echarlas en esta nueva cestita que me he echado para los cibarios este año. Mira, no he quitado ni la etiqueta. Así soy yo. Otra de lluvia, macho. Vamos a limpiarles y a seguir mirando todo bien esto. Al final, me va a echar la lluvia, ¿eh? Cómo se está poniendo a caer. ¡Uh! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau! Me pilló toda la tormenta. Además que son gotarrones, ¿eh? Mirad. Qué calidad. Están incluso un poco enaguarchados, ¿eh? Que no me gusta coger las setas a mí así. Se ve que no... Que la humedad ha sido tal en estos últimos días que no ha parado. Bueno. De momento no veo nada, pero este punto también es muy propicio para que les dé. Otros años siempre les he cogido bien. ¿Qué es eso, amarillo? Una rusa. Los brotes están viejos ya. Quiere decir... Los brotes están viejos. Quiere decir que... Que haya venido tarde. Pues no me imaginaba que iba a ser tarde, ¿eh? Mirad, 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 mirad lo que tenemos aquí. Sí, señor. Mirad qué cibario más bonito. Pacho. Qué flor más bonita. Qué pedazo de flor. ¿Eh? No me gustan oveles pequeños, ¿eh? Mirad. Qué pedazo de cibario. Qué olor a melocotón tiene. Es increíble. ¡Buah! Me encanta. Eh, estoy viendo otro más. Ahí. Donde siempre sale, macho. Solo han salido, parece, que donde los corros muy, 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 muy de ellos. Mirad, este sí que es pequeño. El arrancó sin querer. Alguno y saliendo pequeño, ¿eh? Otro más. Bueno. Alguno. Vamos levantando, pero... Ya os digo que... Que teníamos que ver alguno más, ¿eh? Ya a probarles. Les probamos. Bueno. Tapamos bien. Miramos a ver si hay algo más por aquí. Y si no, a seguir buscando. Pues nada, chicos. Deciros que tan solo les he cogido ahí en los corrillos que yo sabía, que son más propicios a dar. Aquí la verdad es que es una zona muy buena y no da tantos como donde les he cogido. Pero vamos, va soltando uno, otro, un corrillo cuatro, un corrillo de... Y de momento no estoy viendo nada, pero nada de primordios. Primordios llamamos a los ejemplares pequeñitos, los ejemplares en crecimiento. Es verdad que cuando he visto esos ejemplares tan grandes como los que hemos cogido, no me han gustado. Porque no veía ejemplares jóvenes. Ya os digo que llevo un rato y me rastro de ellos, ¿eh? Pero es que ni hay ningún boletal, ni nada. Bueno, oyes. Vamos a seguir pasando el día hoy. Les veamos o no les veamos. Ya que estamos bastante calada de pies, ya que ha caído una chaparradina guapa y nada. Y la verdad es que el monte está muy fresco, muy verdecito. Puede ser que la precipitación haya caído muy tarde, pero me encantaría ver, aunque no les pueda coger, me encantaría ver primordios para saber que tengo el futuro aquí garantizado. Pero de momento ni rastro de los cibarios, ni de los boletos tampoco. Así que nada, una pena, oyes. Vamos a seguir peinando un poquitito más es todo esto. Por fin, por fin. Después de un buen ratazo, pero más de media hora llevaré buscando, acabo de dar con otro corrillo. ¡Uf! Qué ilusión me ha hecho. Más que los primeros, porque los primeros prácticamente como iba al agujero, como digo yo, queréis verles, ¿no, amigos? Vélez conmigo. Después de mucho patear, encontré este, que además es un ejemplar bastante tiernecito, ¿vale? Y luego ya vi un poco más destapados todos estos. Y veis, si os dais cuenta, están prácticamente aquí en la carcavada, que es lo que venía buscando. No sé si hay alguno allí. ¡Mirad qué preciosidad, chavales! ¡Mirad qué preciosidad! ¡Qué bonitos! ¡Madre mía! ¡Qué difíciles! Pero aquí están los ansiados cantarelos y varios variedad subprinosus. Subprinosus, ya lo hemos contado más veces, por la pruina blanca que tiene aquí, que hoy no se ve mucho porque tiene mucha humedad. Tenemos alguno más aquí. Escondidito. Y alguno más aquí. ¡Por fin! ¡Por fin! Pues nada, mira cómo son los verdes aquí. Vamos a cortar este bonito rodal. No entiendo por qué no hay más, pero bueno. ¡Uh! Hay varias, ¿eh? ¡Ay, la partí! La partí una pequeña. Estas están más recientitas. Un olor melocotón brutal. Vamos a coger las otras. El rodal más guapo. Una. Y dos. Hay algunas que están hasta en aguachadas, ¿eh? Demasiado agua, diría yo. Bueno, pues parece ser que las vamos a probar, ¿eh? También os lo digo. Esta está incluso un poco pasada. Bueno, vamos a limpiar un poquitito la cesta. Pues ya hemos cogido otras poquitinas. ¿Qué me dice mi instinto? Ahora mismo. Mi instinto me está diciendo que las que estoy cogiendo son brotes un poquito viejos. Son brotes que están un poco en aguachados, quiere decir, en aguachado, quiere decir exceso de agua. Entonces, ¿cuál es mi pensamiento ahora mismo? Es verdad que les he cogido un carcabala, pero son setas que tienen tiempo. Ahí había alguna fresquita, pero no son setas, no son primordios. Es decir, voy a cambiar de zona, voy a cambiar de spot. Mira, por ahí viene tronando. Y voy a buscar una zona un poco más oreada y un poco más soleada, ¿vale? En esta misma altitud, antes de empezar aquí el vídeo, comencé de una actitud más baja, que prácticamente no había nada. Entonces, voy a buscar en esta altitud sitios que estén más soleados que en este. Porque claro, ahora en el primer lugar vi que faltaba un montón de agua. Entonces, ¿qué pensé? Voy al sitio que más húmedo conozco. Después de eso, acabo de ver que hay exceso de agua. Así que voy a buscar otros lugares, pensaba que había otro ahí, donde haya un poquito menos de agua, pero en esta misma orientación y en esta misma altitud. Vamos a ver si funciona mi instinto setero. Venga, a seguir. ¡Ay, otro, 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 otro! Otros divarios. Iba a cortar aquí. También están en la carcabala. También son ejemplares adultos. Son ejemplares un poco mayores. Están muy frescos, pero no sé también que esté por la lluvia, exceso de lluvia, porque los ejemplares están muy buenos. Iba a cortar. Bueno, aquí dando una vueltina, al final va saliendo alguno, ¿eh? ¿Chiquillos? Bien ricos. Bueno, pues he cambiado de ubicación y como podéis ver, por lo menos el camino tiene bastante agua, ¿vale? Es una ubicación de Robledal, como podéis ver. Es una ubicación de Robledal, como podéis ver, ¿vale? Esto no es una carcabala, ¿vale? Y aquí lo orea más. Entonces, mi teoría es que aquí es donde puede estar ahora mismo el brote. Puede ser más propicio, ¿vale? No lo sé, voy a dar un paseo y vamos a ver si estoy en lo cierto y si los cibarios que encontramos son ejemplares jóvenes o son ejemplares adultos. Así que nada, vamos a pasear y vamos a ver si somos capaces de encontrar algún ejemplar. Parece ser que sí que estoy en lo cierto. Acabo de dar con otros bonitos ejemplares. Y al parecer, al parecer, en esta ubicación sí que parece que estos son mucho más tiernos. Nada. ¿Queréis verles, no? Me supongo que querréis verles, ¿no? Venís conmigo. Bueno, pues ante todo, en primavera, estos cibarios en Robledal son muy fáciles de ver. Tan solo giramos un poco la vista. ¡Pum! Y mirad qué preciosidad. Qué brotes más frescos. Esto sí, esto sí, esto sí me gusta. Mirad aquí, chavales. Vamos a cogerles. ¡Uuuh! Como diría un amigo mío. Frescos, frescos, frescos. Es el principio de una era. ¡Hola, qué gozada! Este es un poco más viejo. Este es un poco más viejo. Pero, madre mía. Fijaros, este está un poco mucho. Lo vamos a dejar. Y aquí mismo, un poquito. Mirad, aquí, aquí, aquí. Mirad, mirad. ¿Qué pasa? Estos, ¿ves? Estos. Estos son los que me dicen a mí que va a haber más brote. Porque este cibario es reciente. Y este de aquí, también. Son recientes. Vamos, con estos de aquí. ¿Vale? Que he visto también. Estos son... También bastante recientes. ¡Buah! Son los divarios. ¡Uuuh! Mirad, chavales. ¡Qué brutalidad! Mirad mi mano. Mirad mi mano. Increíble. Y sanos, ¿eh? Y sanotes. ¡Buah! ¡Qué gozada! Con lo que me gusta a mí esta seta, chicos. ¡Buah! Con lo que me gusta a mí esta seta. Con lo que me gusta a mí esta seta. Voy a hacer varios, chavales. ¡Buah! Vamos a recolectarles todos. Bueno, al final llevo... Llevo material para casa, ¿eh? ¡Uah! Vamos a coger esto también. Alguno va saliendo. Como podéis ver. ¡Uf! ¡Qué pasada! Este es impresionante, ¿eh? Impresionante. Bueno, pues voy a limpiar un poco. Fijaros qué pedazo de alberchico. Vaya albaricoque. Mirad el pie. ¡Uf! Si es que con 10 de esos... Con 10 de esos... Se ve que no ha venido nadie aquí a por tibarios, ¿eh? Mirad que tibarios. No ha venido nadie este año. De verdad. Mirad. ¡Uf! ¡Madre mía! Al final me llevo unos cuantos para casa. Fijaros qué fresquitos. ¡Qué fresquitos! ¡Uf! ¡Uf! ¡Preciosos, hijos! ¡Preciosos! Súper, 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 súper tiernos y recién salidos, ¿eh? Ahora, pequeñines, pequeñines todavía no he visto, ¿eh? Sí son cibarios frescos, pero todavía no he visto pequeñines. Mirad, este es fresco, 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 pero no es pequeñín. Ya tiene unos días. Bueno, vamos a seguir a ver si vemos alguno más, ¿eh? Venía por el bordecito del camino. Mirad lo que acabo de ver aquí. ¡Uf! Parece ser otras cuantas flores, ¿no? Mirad qué bonita. Y fresca, ¿eh? Es que vaya cibarios. Súper grandes, ¿eh? A ver la flor. ¡Uf! Está muy mojada. No quiero romperla. Mirad. Mirad qué ricura. De aquí varios. Para mí una. De las... Vamos a tapar. Eh, que nos dejamos uno aquí. Un primordio. Vamos a tapar. Para mí una de las mejores setas. Una me gusta. Esta seta me gusta más incluso que los muletos. Vamos a ver estas florecitas. Mirad qué rica. Tiene... ¡Uf! A ver estas florecitas. Mirad qué frescas. ¡Uf! Vaya cibarios, chaval. ¡Uf! Me ha costado dar con ellos, con el patrón. Pero vamos. A veces pues hay que pensar un poquito. Hay que decir, bueno, pues he visto este patrón. Hay que leer el monte. He visto este patrón, ¿vale? He visto que los que estoy cogiendo están muy húmedos y no les hay jóvenes. Entonces, pues hay que pensar. Vamos a buscar una zona más soleada. Y fijaros, al final, un poquitito menos de humedad. Porque creo que está en exceso y... Y así ha sido. Hemos venido... Y hemos dado con ellos. Y además, unos ejemplares. Bueno, hay alguno... Estoy cogiendo un poquitito. Como este. Un poquitito más viejito y aguachado. Parece... Que la naturaleza no me da respiro. La tengo muy encima de la tormenta. Es verdad que en la montaña suenan mucho los truenos. Pero tengo el coche aquí al lado. Qué necesidad tengo. Ni de mojarme, ni de que me caiga un rayo. Lo primero es nuestra seguridad. Ni setas, ni pesca. Primero está nuestra vida. Así que... Me voy a refugiar un ratito en el coche. Que el coche para las tormentas es lo más seguro. Ya que... Ostras, viene cayendo bien, eh. Buah, no da tiempo de llegar. Ya que tiene las ruedas de goma. Y... Y son bastante seguras. Me voy a esconder un poquito al coche. Y ahora seguimos. Bueno, pues siempre dicen que después de la tormenta viene la calma. Todavía se oyen truenos por ahí. Vamos a dar el último paseíto. Porque la verdad que ya tengo para comer. Y bueno, la verdad que no me gusta para nada coger las setas mojadas. Es algo que odio. Me gusta cogerlas sequitas. Me gusta cogerlas sin exceso de agua. Y bueno, después de la que habéis caído, pues os podéis imaginar si encontramos algo más. Cómo lo vamos a encontrar. ¡Fuah! Increíbles. Qué recientitos estos. ¡Madre, madre, madre! De verdad, me he gozado, eh. De verdad. Sí. Bueno, ya llevo una copia de ellos. Creo que tengo otro ahí delante. Bueno, chicos, pues hasta aquí la aventura de hoy. He tenido que despedir la aventura desde aquí, desde mi casa, ¿sí? Porque la verdad que volvió a caer otra tormenta y no lo dejó ya. Así que nada, una despedida diferente. Ya sabéis que no me gusta despedirme así. Me gusta despedirme en el entorno, en el campo. Pero bueno, en esta ocasión me voy a despedir aquí desde casa porque no lo he podido hacer de otra manera. Deciros, os voy a enseñar la recolecta total, ¿vale? Y os prometí que os iba a dar mi opinión de cómo está el monte, cómo veo el monte al final del vídeo. Así que si has llegado hasta aquí, te mereces que te dé esta información. Bueno, pues lo dicho. ¿Cómo veo el monte? La verdad que he visto el monte en el primer lugar que visité. Le he visto bastante, bastante pobre. Además, el fruto que estaba dando, los cibarios que había, eran bastante grandes. No había primordios. Y creo que ha llovido muy tarde y que es difícil que ahí vuelvan a brotar. Altitud, 1.200 metros. Robledales de la zona norte de León. Deciros que en el segundo lugar que he estado, un lugar que había un poquito menos de humedad, que le oreaba más, pues hemos dado con unos corrillos. Pero aún así, tampoco hemos encontrado un gran brote ni inicios de ello. Porque las rúsulas que he encontrado estaban bastante pasadas. Boletus ninguno. Está ahí, 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 que no sé lo que va a pasar. La verdad que está cayendo muchísimo agua. Va a haber bastante calor. Bueno, y en este último sitio, pues he visto que los cibarios estaban bastante tiernos. Bastante recién brotados. Es verdad que tampoco he visto pequeñitos. De decir, bueno, pues en unos días vengo y tal. No he visto primordios. Y eso es lo que realmente me da, me da que pensar y me da mal rollo. Pero bueno, estamos a, como hemos dicho, 12 de junio. Después de esta pequeña opinión de cómo veo el monte, os voy a enseñar un poco la recolecta. Ahí, 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 ahí está. Pero antes, deciros que si os ha gustado el vídeo, manita arriba al vídeo. Si no estás suscrito, te animo a que te suscribas. Es totalmente gratuito. A mí me hace mucha ilusión. Y crearemos cada vez más comunidad. Y ahora sí que, acompáñadme. Vamos a ver la recolecta total de hoy. No sé qué tal se verán ahí. Qué preciosidad. Me gusta la luna natural. En esta ocasión, pues ya no tenemos luna natural. Pues mira, veis lo que os estoy diciendo. Hay cibarios como este. Ahí veis la pruina. Que es un plinoso. Hay cibarios como este. Muy tiernos. Como este igual. Hay cibarios muy tiernos. De verdad. Estos son pequeñitos. Este es de los últimos lugares, ¿vale? Lo he pesado y me ha dado un total de peso descontando el bol de 2,700 gramos. Es decir, que he cogido 2,700, ¿vale? Así que chicos, espero que os haya gustado esta aventura. Espero que os haya gustado este pequeño parte micológico. Y espero, como siempre digo, que hayáis disfrutado de una vez más junto a mí. Deciros ya por último que me podéis seguir en redes Facebook e Instagram y nada. Poco más que hay a ir. Nos vemos en la siguiente aventura. ¡Hasta la próxima, chicos, chicas! ¡Chao!